Lo importante en toda la región está provocando imágenes inéditas, pero también hallazgos que en este caso son restos fósiles. Ocurrió a la vera del río Carcarañá en inmediaciones de la localidad de Andino y estamos en contacto con Néstor Trivero, que es miembro de la Comisión Comunal de esa localidad. ¿Cómo le va, Néstor? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, cuéntenos de qué se trata este hallazgo, que tiene además un alto valor arqueológico e histórico. Sí, realmente, bueno, esta zona, yo soy de Pueblo Andino, que es una localidad pequeña y con mucha historia en este tipo de hallazgos. El pueblo está a la vera de Carcarañá y, bueno, debido a la bajante del río, salen que han descubierto muchos restos fósiles, que generalmente son encontrados por pescadores, hay muchos pescadores en la zona, pescadores ocasionales, ¿no?, que van a tirar un rato a despuntar el vicio. Entonces, bueno, en este caso puntual, acá un vecino del pueblo, Claudio Armúa, con su sobrino y su hijo, estaban pescando, encuentran, le llama la atención una especie de piedra que ellos ven semi enterrada y cuando empiezan a escarbar y empiezan a sacarle la arena, el barro, bueno, se van encontrando con una pieza muy... de un tamaño importante, ellos las retiran del agua y se dan cuenta, bueno, obviamente que es un... tiene unos molares ahí importantes, los rescatan y, bueno, se ponen en contacto con la comuna y nosotros avisamos a la parte de patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia y ellos al día siguiente vinieron, vino Luciano Rey, que es un paleontólogo que trabaja mucho en esta zona y el antropólogo Juan Nobile y, bueno, determinaron que son restos de un mastodonte, que esa es la parte, lo que se encontró es la parte superior del... la parte del cráneo, los molares superiores y, bueno, fue una conmoción en el público, la verdad que... y tomó estado público y se viralizó la noticia por todos lados, así que estamos muy contentos y muy ansiosos porque esto se siga investigando y se... bueno, se pueda exponer también en el museo y, bueno, ya surgieron muchas propuestas de actividades con Luciano, el paleontólogo que nombraba y con Juan, el antropólogo, para interactuar con... con las escuelas y con... y con la comunidad en general. Es que llama mucho la atención la conservación, especialmente de las piezas dentales. ¿De qué antigüedad estaríamos hablando? ¿Hay alguna estimación ya? ¿De 10.000 años aproximadamente? Una locura. ¿Uno lo piensa así o lo dice en voz alta y parece una locura? Sí, es asombroso porque, qué sé yo, por ejemplo, hemos tomado fotos con, no sé, con el puño de una mano puestos al lado de los molares y son realmente... son gigantescos y están... estas piezas están muy bien conservados por ahí. Se han encontrado restos de dientes solos, por ejemplo, pero esta parte está muy... está muy bien conservado. Así que, bueno, los... los especialistas estaban también asombrados por el... por el estado en que se encontraron. ¿Está previsto seguir buscando en el lugar para ver si hay más restos? Sí, 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 está previsto. Todo dependía de que mejore el tiempo porque ellos... Claudio Armúa, que es el vecino quien encontró estos restos junto a su hijo y su sobrino, lo mejoraron el viernes, el viernes estuvo lloviendo, el sábado, entonces está... está difícil de acceder a ese sitio. Cuando mejore un poco el tiempo, cuando se vayan secando la orilla del río, van a hacer una incursión, Claudio va a identificar el lugar donde se encontraron estos restos y, bueno, el equipo del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia va a intervenir en el lugar y con la esperanza siempre de encontrar más piezas. Acá, Luciano Rey, que es el paleontólogo, ya lo nombré, él comentaba que, bueno, como el mastodonte es un pariente del elefante y tienes en los elefantes ese hábito de tener cementerios, de tener lugares donde ir a morir, digamos, por ahí existe la esperanza de encontrar más de una... No solamente el cuerpo o la mayor parte del cuerpo de este animal, sino que por ahí se pueden encontrar varios. Claro, porque además se movían en manada, ¿no? Es posible, sí. Sí, sí, sí. Néstor, y cuando usted dice que esto no lo... O sea, lo sorprende el hallazgo en sí, pero que tiene que ver con parte de la historia del pueblo andino. ¿Hubo otros hallazgos? No sé si de esta dimensión, pero tienen un museo incluso ustedes, ¿no? Un patrimonio invaluable. Exactamente, porque el museo surge a raíz, digamos, el museo nuestro se llama Tito Sudas, y Tito Sudas es un vecino, pescador también ocasional, pero que encontró muchos restos fósiles, de todo tipo, de todo tamaño. Digamos, él como conocedor del río sabía si había bajante y depende del color de la tierra y depende de... Bueno, él era un experto y una persona formada en el río, no fue a estudiar a ninguna parte. Entonces, recuperó muchas de esas piezas, las conservó en su casa. En una época él las tenía, las exhibía y le contaba a los chicos más o menos cómo las había encontrado, hasta que surge la idea de, bueno, esto hay que hacerlo mucho más público y hay que multiplicar estos saberes. Así que, en la época del presidente comunal, Oscar Pañuco, se crea el museo Tito Sudas con toda la colección, digamos, que él fue recolectando a lo largo de su vida, más otras piezas que la gente que encontraba cosas se la llevaba a Tito porque no había museo, no había lugar donde exhibir esto. Así que, a partir del año 2006, se crea este museo y, bueno, ahí está esta gran parte de la historia de la megafauna local. Impresionante, porque además habla del compromiso de los vecinos, porque más de uno podría haberse quedado con eso, pero no, al contrario, quieren que se difunde y que se muestre. Y es dentro de todo lo mal que se está atravesando en la región por la bajante, una buena noticia, ¿no?, que al menos la naturaleza nos permita recuperar parte de esa historia. Sí, sí, yo creo que, bueno, quizá con una mirada, no sé si inocente, pero sí esperanzadora, yo creo que es una señal esta de, digamos, el interés por lo paleontológico en el pueblo es muy grande, hay instituciones, nosotros somos un pueblo chico, un pueblo de, actualmente, de 6.000, 7.000 habitantes, y hay instituciones que, a las cuales la gente siempre le responde y siempre tiene interés, hay, si, qué sé yo, si hay algo, no sé, la escuela, la iglesia, los bomberos se organizan para recaudar fondos para algo, la gente colabora, no tiene una mirada, digamos, desinteresada sobre estos temas, y el museo es uno de ellos, es uno de los que siempre convoca y, digamos, la gente siempre colabora y está pendiente de lo que, bueno, de mostrar su historia, que de esto se trata el museo, de recolectar antigüedades, sino que el museo esté vivo y que sea un testigo de la historia, de la historia común de nuestro pueblo, nuestro museo es paleontológico e histórico también, así que hay, gran parte de la historia del pueblo está en ese lugar. Néstor, le agradecemos mucho, le mandamos un saludo grande a toda la gente de Pueblo Andino, a Claudio, a todos los que se han movilizado con esta historia, queríamos contarla, queríamos compartirla y por supuesto que cuando esté exhibido en el museo, cuando tengan más detalles, vamos a volver a charlar. Te agradezco mucho porque este es un tema que, bueno, que trascendió mucho más allá de las fronteras de nuestro pueblo y que haya llegado ahora a este noticiero, a este canal, que se ve en toda la provincia, para nosotros es un gran orgullo y bueno, y apenas tengamos más novedades, nos comunicamos con ustedes y te las transmito. Dale, quedamos a disposición, Néstor, un abrazo grande, un gusto, muy amable, gracias, que tenga buen día. Un gustazo. Muy amable. Igualmente para todos ustedes. Néstor Trivero, entonces, miembro de la Comisión Comunal de Andino a propósito de este hallazgo arqueológico que forma parte también de la historia de los santafesinos.